Estamos de vuelta en este cuarto concierto de Latin American Idol por Sony Entertainment Television. A mi lado se encuentra la señorita Sandra. Mira que ha demostrado ser... Dios. Gracias. Ha demostrado representar a la mujer latinoamericana de esas con carácter fuerte. El hombre está ahí derritiéndose por uno y ella ahí dura en su lugar. ¿Qué es eso? Sentimientos hacia un lado. Pero a ella se le nota que sí, que tiene sus sensibilidades o no es. Como toda artista, Sandra, ¿no? Todo el mundo, claro que sí. Siempre hay una parte sensible de cada persona. Exacto. Y Sandra la tiene. Poco a poco. ¿Cómo te sientes esta noche? Muy bien, muy contenta. ¡Qué lindo público! Y además, qué lindo público porque aquí está parte de su familia y ese apoyo siempre es importante. Muchas gracias por venir, de verdad. Muchas gracias. Es una sorpresa para mí. No sabía que iban a venir. ¿Preparada, Sandrita? ¿Preparada, lista? Ahí viene, Sandrita. Soy mi perfeccionista. Creo que aprendo de cada cosa que me pasa y he crecido mucho. Es mejor vivir la vida como uno quiere y ya, o sea, no dejar de hacer las cosas que uno quiere hacer por tener miedo a arrepentirse. Y yo no me he arrepentido de nada. La mayor parte de la gente dice que tengo ojos muy bonitos y que transmiten mucho. Y bueno, dicen que tengo una linda sonrisa. ¡Ay, ya! Me pongo roja. La mañana es tan gris como esos besos de nadie La canción al revés, sin cabeza ni pies, me recuerda. Cuando hablamos por fin de luchar y vivir del amor que tú sientes por mí, la verdad es Yo no soy nadie sin ti, quiero tener tu amor entre vino y rosas Y olvidar por fin el dolor de ayer Cerca de ti, ser tu nombre, ser tu sombra, tener tu amor En tu cama de rosas Sandra, momentos, momentos geniales. O sea, hubo momentos de verdad de la noche de lo que más he sentido, lo que es el rock. Te faltó continuidad, o sea, eso es algo que hay que hacerlo todos los días para que sea igual Pero hubo momentos realmente brillantes, sobre todo en el medio de la canción Guarraguau Me sorprendes mucho porque de repente hay ciertas canciones donde tu colocación Se oye una vocecita muy pequeñita Y ahorita sacaste una potencia, sacaste unas facultades increíbles De verdad, muy bonito mi reina, manténlo Bien, bien, muchas gracias Sandra, el comienzo me preocupó un poco porque es que el tono, nuevamente Sandra Esos tonos son muy bajos para ti, muy bajos Pero cuando sueltas mamita, ahí entonces ahí está la cosa Ahí está la cosa para ti Bravo, bravo, bravo Sandra Contenta, ¿no? Se le nota esa sonrisa Mirá qué linda sonrisa, te voy a decir algo de los... Qué linda sonrisa, qué lindos ojos que tenés Gracias ¿Cómo es? Es fácil el... ¿Cómo es? Qué lindo, ¿cómo es, cómo es? ¡Qué lindo, Monchi! ¡Qué linda! Qué linda... Latinoamérica Un rin ton para despertarse a la mañana Te la grabás y la tenés grabadita para despertarse a la mañana Un ringtone con este gritito, qué lindo. ¿Cómo podés tener ese ringtone? Es importante, ya después les voy a decir. Después me vas a contar, por favor. ¿Te sentiste cómoda con la canción? Sí, muy cómoda. ¿Sí? Nos encantó, ¿eh? Sandra, ese nombre, tenés que enviar ese nombre, Sandra, al número que aparece en pantalla, a ti, Latinoamérica, para defender esta preciosura. Ahora lo del ringtone, me imaginé a alguien en particular queriéndose ringtone para que lo despierte en la mañana. Sí, piensa un poquito. Él debe estar mandando ídolo al 25050 para tenerla ahí cerquita. Si tú también la quieres tener, ya sabes lo que tienes que hacer. Todo material exclusivo en tu celular. Se prepara gente para cantar, ¿oíste? Se prepara gente para cantar. Están preparaditos, mirálos. Ahí está, Latinoamérica, ahí están preparados para cantar. Nicole, Manuel Arauz. Ya volvemos, esto es el Latin American Idol. Hoy, canciones pop con influencias de rock. ¡Volvemos! ¡Volvemos!